¡Bienvenidos todos a El Ascensor! Estamos mega listos para iniciar un programa como cada semana. Ya saben que tenemos invitados nuevos. Gracias a Dios porque nos damos cuenta como todos sus hijos están preparando nuevo material, nuevos discos, todo lo que Dios les da. Y aquí es en El Ascensor precisamente donde vienen a presentarlo. Y eso nos llena de emoción. Pues yo soy Miguel Macrox y ya saben que nos acompaña cada martes súper amigazo Pote. Bienvenidos a El Ascensor. Muchísimo gusto de estar con ustedes y de que ustedes nos estén viendo un programa más que nos vamos a divertir durante toda esta hora. Y vamos a disfrutar de muy buena música cristiana. Y no solamente eso sino que también vamos a poder estar platicando con ustedes a través de nuestras redes sociales. Recuerden que si quieren escribirnos pueden hacerlo en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, etc. Lo pueden hacer buscándonos como El Ascensor TV y allí nos encuentran en todos lados para que estemos en una charla constante aquí en El Ascensor. Y sobre todo si quieren enviarles saludos a los invitados del día de hoy porque el programa se pone bastante bueno. Exactamente y hablando de redes sociales estamos súper felices porque gracias a todos ustedes en el fanpage de El Ascensor llegamos a 14 mil. Entonces pues muchísimas gracias por darle me gusta y pues esperemos pasar al siguiente nivel con El Ascensor. Y gracias a todos ustedes que son parte de este programa. Pues el día de hoy nos visita aquí en el estudio desde Colombia el Pastor Daniel Mendoza que es Pastor, Músico, Compositor. Y pues ya verán lo que tenemos el día de hoy. Yeah y por supuesto también tenemos muy buena música en los videos. Tenemos a Elmer Cruz y su norteño banda mi querido. Recio papá. Yeah y también tenemos aparte del video con Pepe López. Vamos a estar teniendo una entrevista vía Skype y así que no se despeguen porque él está celebrando tres años de que empezó como banda. Sí, súper emocionados. Vamos a estar platicando de eso, vamos a tener los videos, la música y a nuestro invitado Daniel Mendoza el día de hoy. Pues qué les parece y vamos con el primer tema de este día. Esto que se llama Estrella de la Mañana con Daniel Mendoza y regresamos aquí en El Ascensor. Yeah. Señor, a ti es quien necesito. Jesús, estrella de la mañana, la luz del mundo, te necesito. Cuánto te anhelo, yo anhelo más de ti, anhelo tu presencia, anhelo tu vivir, necesito más. Yo me rindo, yo me rindo, solo a ti Jesús, solo a ti Jesús. Yo me rindo, yo me rindo, solo a ti Jesús, solo a ti Jesús. Yo me rindo, en esta hora nos rendimos todo a ti, colocamos todo en la presencia de Jesús. Jesús, yo rindo a tus pies mi vida entera para que tú puedas utilizarla. Yo rindo, yo rindo a tus pies mi corazón y todo lo que soy, hoy se rinde a ti Jesús. Estrella de la mañana, solo a ti, rindo a tus pies mi vida, mi corazón se rinde solo a ti. El Espíritu de Dios, llena mi vida, causa efecto en todo lo que soy, estrella de la mañana. Estrella de la mañana, primera canción de este día con Daniel Mendoza. Con esta es parte de su nueva producción Amo Tu Casa. Y pues aquí estamos disfrutando de esta música que nos gustó muchísimo aquí en El Ascensor. Más adelante vamos a estar platicando con él porque no solamente nos trae la cuestión musical, sino también nos trae un libro que se está enseñando el día de hoy. Y por supuesto vamos a aprender mucho de lo que está, pues Dios dándole a través de su espíritu allá en Colombia. Y hoy lo tenemos aquí en El Ascensor en México. Así que no se despeguen porque solamente es el inicio del programa, tenemos mucho más música que él nos va a interpretar. Además vamos a echar parte de este testimonio, de verdad que es algo lo cual vamos a aprender mucho nosotros. Y es bonito compartir lo que Dios hace en tu vida, lo que Dios ha hecho en la nuestra. De repente tener estas charlas y como hermanos vamos creciendo más y más y contando lo grande y maravilloso que es Dios con nosotros. Porque yo creo que así es una forma de ser agradecidos con él, cuando cuentas sus maravillas en vez de estar contando todo lo que te falta, todas las necesidades, problemas, al contrario te pones a contar las maravillas de él, te das cuenta que tienes más motivos para estar agradecido que de lo de estar quejándote o pidiendo, ¿no? Sí, exactamente. Es más bonito ser agradecidos y aparte uno hace como más ruido, ¿no? Y la gente como que se va interesando porque muchas veces tenemos un gran testimonio pero no lo contamos, no somos agradecidos y no lo hacemos público y pues la gente te ve ahí vagando como un ente caminante nada más. Y pues qué bonito contar de todo el testimonio y compartirlo hacia las demás personas porque esa también es una forma muy poderosa de atraerlos hacia el camino de la luz y de la verdad. Exactamente. Pues les recordamos que estamos transmitiendo en vivo, envíen mensajes, comentarios mientras estemos con esta señal. Así que ya saben, facebook.com, diagonal el ascensor, ahí es donde vamos a leer y nuestro Twitter, arroba el ascensor TV. Pues vamos a una breve pausa y regresamos con más música en vivo y los videos aquí en el ascensor. ¡Yeah! Seguimos aquí en el ascensor, super activos. Eso nos gusta de tener varios videos, de tener invitado, de tener música en vivo porque eso enriquece el programa y lo mejor es tener también comentarios de ustedes. Así que recuerden que estamos en vivo y pueden escribir todo lo que gusten. Oye, utilicen las redes sociales, utilicenlas para bien como lo que acabamos de hacer ahorita con Pepe López porque es muy trillada la frase pero muy cierta el hecho de que dicen que la tecnología te acerca de los que están lejos pero te aleja de los que están cerca. Entonces... Muy triste, muy triste. Muy triste pero muy cierto. Hay que utilizar las redes sociales pero hay que utilizarlas de buena forma y pues qué mejor que usarlas aquí en el ascensor para escribirnos y disfrutar de la muy buena música, mi querido Macro. Exactamente. Y hablando de buena música vamos con el siguiente tema, esto que se llama No moriré de Daniel Mendoza aquí en el ascensor. ¡Yeah! No me dejes donde yo estoy Llévame a vencer mi Dios No moriré en las tormentas No moriré en el desierto Puedes declarar y decir No moriré Sino que viviré Para contar las maravillas de mi Dios Y llenarme de su gloria Y deleitarme en su victoria Tu palabra no ha fallado Tu palabra se cumplirá Cielo y tierra pasarán Pero tu palabra nunca pasará Pero tu palabra nunca pasará No moriré No moriré Sino que viviré Para contar las maravillas de mi Dios Y llenarme de su gloria Y deleitarme en su victoria Tu palabra no ha fallado Tu palabra no ha fallado En este momento le habla alguien Y le dice Yo te ayudo Yo te escucho Levantate una vez más Yo estoy presto para oír 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 Pues mi palabra nunca pasará Yo estoy presto para oír Pues mi palabra nunca pasará No moriré Sino que viviré Para contar las maravillas de mi Dios No moriré Otro tema de Daniel Mendoza Y pues ya escuchamos este mensaje que nos trae a través de la música Pero aparte también queremos conocer más de él Ahora sí que platicar con él Conocer más de las experiencias Que Dios le ha llevado a conocer Y pues el día de hoy Le damos la bienvenida a este set A Daniel Mendoza Que nos acompaña desde Colombia Bienvenido a El Ascensor, Daniel Muchas gracias Es un honor, bendiciones Qué gusto tenerte acá Bienvenido, bienvenido aquí a El Ascensor Y pues este es para ti Muchas gracias Si gustas tomar asiento Siéntete cómodo Gracias Como en tu casa Porque aquí en El Ascensor Muy amables Queremos que así sea una casa para todos ustedes Estamos muy contentos Gracias, una bendición Y verles a ustedes también como jóvenes Siendo de bendición A tanta gente que nos está viendo en este momento Y que de seguro Esta palabra Y lo que ustedes están transmitiendo Va a edificar y va a levantar sus vidas A una nueva dimensión Gracias, Daniel Muchas gracias Pues siempre aprovechando El Ascensor Para mostrar diferentes mensajes Todos centrados en la palabra Y el día de hoy te tenemos como invitado Y platícanos acerca de esta multifuncionalidad Si le podemos llamar de alguna forma Eres pastor Pero también apoyándote mucho en la música La música, si Siempre La música es una herramienta para llegar A donde quizás el pastor no llega Y en nuestro país La música ha sido un instrumento Una herramienta para entrar a universidades Colegios Y emisoras Canales no cristianos Entonces nos reciben muy bien Porque no solamente ven a un pastor Que predica desde un púlpito Sino que también lo ven a través de un instrumento O de una guitarra Poder expresarle a la gente un mensaje Que siempre he dicho Las estrategias pueden cambiar La esencia no Exactamente Entonces haz lo que se te ocurra Siempre y cuando Dios esté contigo Exactamente Bien fundamentados en su palabra Sin cambiar ese mensaje Y hay muchas formas de hacer De llevar este mensaje a todo lugar Y pues aquí vemos un claro ejemplo Tiene que serlo Y tenemos que ser inspiración Para las generaciones que vienen detrás Exacto Una de las cosas que necesitamos levantar hoy Es generaciones Que se apasionen Y puedan también llegar Con sus dones Sus talentos Y muchas veces nosotros creemos Que es poco lo que Dios nos ha dado No es cierto Es muy grande lo que nos ha regalado el Señor Para poder bendecir No a uno Sino quizás a millones Exactamente Y también ha bendecido a millones A través de tu música De las canciones Y precisamente Si nos cuentas brevemente De tu más reciente producción Que escuchamos algunos cantos Ya de este álbum Bueno este es Este es el nuevo CD Que se llama Amo tu casa Y Amo tu casa Es de tener un tiempo íntimo con Dios Muchas de estas canciones salen La gran mayoría son experiencias propias Y una de las cosas que Dios Dios me habló En una de las experiencias que tuve Me dijo No entretengas Predica mi palabra Una de las cosas es que Tenemos muchos entretenedores Pero no edificadores Y necesitamos gente que edifique No gente que nos diga algo Que ya sabemos Necesitamos gente que nos lleve A otro A otro A otro nivel Y eso Eso es lo que pretende hacer Amo tu casa Que la gente pueda intimar con el Señor Desde experiencias Que el Señor nos ha regalado Y nos ha dado Y canciones como No moriré Es una de las canciones Que el Señor me canto Domingo en la mañana Y el Señor me dijo Canta esta canción Y bueno la pusimos Reverdeceres Una canción Para aquellos que quizás Dejaron Se tropezaron Y en algún momento Dijeron Yo creo que Perdón lo que voy a decir Pero hay gente que cree Que es un asco ya Para Dios Y no es verdad Siete veces cae justo Pero la misma siete Le levanta Entonces el mensaje Yo tengo un mensaje Con este disco Y es un llamado Muy fuerte Ah no Somos reyes por posición Pero no por función Necesitamos ser reyes Por función Necesitamos funcionar Como hijos de Dios Con autoridad Hay enfermos Que necesitan De la autoridad De Jesús Para ser sanos Si yo quiero declarar Esa palabra Personas quizás Jóvenes Quizás no enfermos Físicos Pero si en el alma Emocionalmente Y ahí está el Señor Para encenderle las luces Y decirle Ven Yo te sano Soy tu sanador Quiero sanar tu corazón El liderazgo De muchas congregaciones Necesita sanidad Entonces El mensaje De este disco Tiene que ver Con pretender Llevar Al pueblo del Señor A un nivel Mucho mayor En cuanto No solamente Nuestra intimidad Sino que Eso se manifieste También en nuestra vida En todo lo que hacemos Todos los secretos Va a salir en público Y cuando amas a Dios En secreto Él te recompensa También en público Así es Con todas estas obras Y muy necesario Lo que estás haciendo Porque en la actualidad Los jóvenes Y no tan jóvenes Es muy fácil distraerse Con todas las cosas Que hay a nuestro alrededor Incluso la misma música Incluso las mismas actividades Dentro de la iglesia Nos hacen distraernos Y perder ese tiempo De intimidad Que yo creo que Es donde se fundamenta No solamente Nuestra vida cristiana Sino también nuestra fe Y todo lo esencial Que se hace en esta vida Y que se proyecta Hacia lo eterno Seguro Mira Una de las cosas Que David Le dice al Señor Cuando es confrontado Por Natán Que ahí nació El Salmo 51 Ese día Es No quites de mí Tu santo espíritu Hoy Vemos gente Que Dios la levanta Pero cuando Nos los levanta Olvidaron La presencia Olvidaron Olvidaron el altar Entonces se volvieron Profesionales Y olvidaron Que esto Esto no Esto no es nuestro Esto depende de él Y para él Es la gloria Entonces necesitamos Levantar Realmente Esos altares Que muchos Los han olvidado Y que necesitamos Hoy volver A ese altar Fíjate que Para nosotros Trabajando aquí En televisión También es un reto Porque una de las funciones Que la televisión Tiene es entretener Así lo reconocen Pero como dices No solo entretener Al hacer este tipo De televisión Con valores Y principios Y con la palabra De Dios Es un reto De no solamente Entretener a los que nos ven Sino también Edificar Y eso de verdad Que en todas las funciones La podemos lograr Basados en la palabra De Dios Pues vamos a hacer Un breve corte No se despeguen Porque vamos a seguir Platicando Nos tiene aparte Un libro Nos tiene testimonio Y mucho más música Regresamos aquí En El Ascensor Seguimos aquí En El Ascensor Aprendiendo muchísimo A través de esta plática Con Daniel Mendoza Ya platicamos Algo acerca De su música Pero también Como decíamos Trae escrito Algunos libros Y el día de hoy Tenemos aquí Este que se llama De Menos a Más Y nos cuentas También como escritor Bueno este libro Es un libro inspiracional Es un libro Que hemos trascendido A mucha gente Del común Gente que Me ha dicho Yo me he encontrado Cerradores Que cuidan lugares Y me han dicho Pastor leí tu libro En 10 minutos Porque es un libro Muy fácil De digerir Y de leer Y hemos podido Con De Menos a Más Es eso Crecer Entonces Pero para crecer Tú necesitas Saber algo Que tú no sabes Entonces Lo que pretende El libro Es abrir luces El libro dice Cosas como Tus asociaciones Crean tus pérdidas O tus ganancias El libro dice Cosas como Hay 5 caminos Por el cual Un hombre aprende En la vida Primer camino La obediencia Por ahí aprendió Abraham Salió sin saber Hacia donde iba Segundo camino La humillación Quien aprendió Por allí Saulo de Tarso Hasta que fue Tumbado del caballo Tercer camino Trituración Quien aprendió Por allí Job Cuarto camino Pulveración Que no quiero Que nadie aprenda Por allí Por allí Aprendió Nabucodonosor Que dijo Yo el gran rey He hecho este grande Imperio Que ha sido El imperio más grande El babilónico Y el quinto Que es muerte Por allí Saúl Nunca se arrepintió Entonces Este libro Le enseña Verdades muy puntuales Y lo edifica Mi punto siempre está Cada vez que escribo Un libro Ahorita sale El nuevo libro Que se llama Descubre tu llamado Y hablo acerca De los dones Del ministerio Porque encuentro Que hay un desconocimiento Total Y la gente Hoy se agrupa A un llamado Que no es su llamado Entonces necesitamos Entonces necesitamos Hoy Edificar mucho A la juventud Para que encuentre Su llamado Y no Yo discuto mucho Conceptos Dialécticas Que tenemos Dentro del pueblo Que en vez de adelantarnos Nos atrasa Vamos al culto El culto viene De un asunto Idolátrico Nosotros no le hacemos culto Nosotros celebramos A Dios Cambia todo Nosotros tenemos Celebraciones Esa dialéctica Necesitamos Cambiarla Porque nos hemos Quedado en eso Y no No progresamos Por eso Necesitamos Un adelanto Necesitamos Gente que edifique Gente que pueda Traer reforma Y Dios me impulsó A escribir por eso Yo a veces Comparto en la mesa Y enseño gente Y mentoreo pastores Y mentoreo gente Pero el Señor me dijo No plásmalo Y de ahí nace Esta faceta De escribir libros Y a veces andamos Copiando llamados De otros Queriendo ser Lo que otros son Cuando Dios dice Yo tengo algo para ti Pero no lo has tomado Mira en esto Lo mejor no es Cuanto sabes O que haces Sino lo mejor Es saber Que no eres Lo que tu no eres Y no te mentas En lo que tu no eres Son herramientas Super prácticas Porque la gente Si bien tenemos La herramienta Que es la Biblia Fundamental Básica en nuestras vidas Pero necesitamos Algo práctico Y es muy fácil Que la gente Se pierda de repente Y este tipo de herramientas Son muy buenas Porque llevan De pasar de la frustración Espiritual Si le podemos llamar De una forma Por el hecho De no encontrar un llamado No encontrar la forma De aplicar las cosas A su vida Algo que es realmente Muy funcional Muy digerible Y que es la palabra pura Y que necesitamos También por medio De la fe Porque nosotros Funcionamos Es por fe La iglesia Hasta el día de hoy Ha funcionado Por fe No por cerebros humanos No por concilios Por la razón Usted puede Yo quiero decirle esto Pero usted puede Quizás dejar De decir Dios ya no te quiero servir Dios no sé Dios no para el cielo Dios busca otro Que tome lo que tu dejaste Y allí va a funcionar ¿Por qué? Porque necesitamos entender Y levantarnos Nosotros necesitamos Levantar hoy A nuestra generación Yo quiero profetizar Sobre los jóvenes Y decirle que usted Se va a levantar A ser un senador A ser un concejal A ser alguien grande Pero siento muy fuerte En mi espíritu Que es necesario Equipar Y preparar Vas a tener que empezar Por hacer mandados pequeños Como los hizo David Progresar en silencio Y luego Dios te va a manifestar Y de menos a más Exacto De menos a más Y pues también Queremos conocer Algunas de tus experiencias Que has tenido En todo este proceso De este caminar Que ha pasado Con tu vida también Bueno Te conté detrás de cámaras Que una de las experiencias Así como he tenido Grandes victorias He tenido Grandes ataques Del enemigo A punto de De matarme De quererme matar Cosas como Una bruja Se me metió A la iglesia Que pastoreó Revival Shore Y estando allí Puso cicuta y avellona En una botella Para que mi corazón Se paralizara En media hora Pero la última experiencia Fue mi camioneta Se va a botes Y Cuando yo me encuentro Me encuentro Con dos círculos Y me encuentro Con un hombre muy grande Que me tiene sujeto De la mano derecha Puedo sujetar Pero bueno Así Y ese hombre Me tiene de la mano derecha Y yo veo como En el círculo derecho Son montones De filas De gente Ese día Yo supe Que por segundo Entran millones Al infierno Yo pregunto Y digo ¿Por qué entra más gente Allá que acá? Y la respuesta Que me dijeron Fue la que te acabé De decir hace un momento Porque no se predica Se entretiene Necesitamos Con estos medios Ser gente alegre Ser gente Dinámica Pero edificar Decirle a la gente Que estos medios Están Para que resuciten Su vida espiritual Se acercan a Dios Arrepentimiento Es dar media vuelta Y yo vi como Entraban muy pocos Al otro círculo Y una de las cosas Que a mí más Me tocó Muy fuertemente Si tú me preguntas Si yo me quería regresar No Lo que yo he sentido Allá no lo he sentido En ninguna noche De gloria Que he tenido Y nosotros Hacemos en nuestro país Noches de milagros Dios se glorifica De una forma impresionante Sana Levanta Hace lo que tiene que hacer Porque Él es Dios Pero ninguna unción Se compara A lo que tú sientes Cuando estás Con Él Pero la voz Que escuché Fue esta Te regreso Porque me sirves Yo supe ese día Que Dios está Necesitando Predicadores Y quiero decirles A ustedes Ustedes son Predicadores Desde aquí Quiero decirles A los que nos están Oyendo Porque quizás Quizás hay Por ahí está metidito Un David Por ahí está metidito Un Nehemias Nehemias No era arquitecto Jeremias Un muchachito ¿Por qué no llamaron A un anciano A hacer la labor? Pero algo Vio Dios en ellos Y yo quiero decirlo A tu vida Y eso que vio Fue pasión Nehemias tenía pasión Y en el camino Job 22 28 dice Determinarás una cosa Y sobre el camino Dios abrirá la luz Así que Profetizo eso Y declaro En el nombre de Jesús Que están buscando Respuestas Muchos de ustedes Pero si puedes entender Es el entendimiento El que te abre el camino Tú no necesitas Hay gente que dice Pero yo ayuné Lloré Pero si no eres entendido Pablo oraba A la carta A los Efesios Por tres cosas Señor Trae espíritu De revelación Que Dios te revele Que Dios te inyecte Pero también decía Espíritu de sabiduría Para que puedas Aplicar correctamente En el sitio Donde estás En el lugar Donde está la sabiduría Y número tres Entendimiento Que Dios le bendiga Gracias Que gran mensaje Nos acabas de dar Quisiéramos seguir platicando Pero tenemos todavía Un tema Para despedirnos El día de hoy También un reto Para todos los que somos Del canal Expande De verdad Nos bendice Que estés aquí Pastor Daniel Es un honor Y es una bendición Pues vamos con Abrázame fuerte Ahora sí que Abrázame fuerte Para pasar del otro lado Del estudio Porque vamos con más música Para ir cerrando Este programa del ascensor Y ciertamente Pues por falta de conocimiento El pueblo de Dios Perece Y es lo que tenemos El día de hoy El reto de obtener Ese conocimiento Y no solamente Obtenerlo Para retenerlo Y quedárnoslo Sino para expresarlo Para compartirlo Con los demás Y pues que no sea Tanta gente La que pasa Por el otro círculo De forma pues Tan abundante Hacia el infierno Que sean más Los que logremos Ayudar a que lleguen Al cielo Claro que sí Ahora sí Que nos la vino A refrescar Daniel Mendoza Y fíjate que Eso nos gusta Porque son retos Que Dios te pone Que a veces Ya andamos como Volando ahí Y Dios te dice Ey necesito que despiertes Aquí estoy Y el día de hoy Así lo sentimos Gracias Daniel Y pues ahora sí Vamos a cerrar Con este gran tema Esto que se llama Abrázame fuerte Daniel Mendoza Aquí En el ascensor Yeah Mira cómo sale la mañana Mira cómo crece su esplendo Mira cómo crece el firmamento La luna y la luz La luna y las estrellas Todas las hizo papá Dios ¿Cómo ignorar que quiere estar conmigo? ¿Cómo ignorar su voz en mi camino? ¿Cómo ignorar que quiere estar conmigo? ¿Cómo ignorar que quiere hablar conmigo? ¿Cómo ignorar que quiere hablar conmigo? ¿Cómo ignorar que quiere hablar conmigo? Abrázame fuerte Tan fuerte que no pueda regresar Tan fuerte como las rocas del mar Abrázame fuerte y nunca me desueltes Mira cómo crece el firmamento Mira cómo sale la mañana Mira cómo crece su esplendo Mira cómo crece el firmamento La luna y las estrellas Todas las hizo papá Dios ¿Cómo ignorar que quiere estar conmigo? ¿Cómo ignorar su voz en mi camino? ¿Cómo ignorar que quiere estar conmigo? ¿Cómo ignorar que quiere hablar conmigo? Abrázame fuerte Tan fuerte que no pueda regresar Tan fuerte como las rocas del mar Abrázame fuerte y nunca me desueltes Abrázame fuerte Tan fuerte que no pueda regresar Tan fuerte como las rocas del mar Abrázame fuerte y nunca me desueltes Abrázame fuerte y nunca me desueltes Abrázame fuerte y nunca me desueltes Abrázame fuerte, tan fuerte que no pueda regresar Tan fuerte como la roca del mar Abrázame fuerte y nunca me sueltes Y nunca me sueltes Y nunca me sueltes Y nunca me sueltes Abrázame fuerte, con esto cerramos el ascensor del día de hoy Daniel, de verdad un privilegiazo tenerte aquí en el ascensor Y esta enseñanza que nos compartiste, de verdad que ha bendecido nuestras vidas Rápidamente tenemos libros para regalar para toda la banda que nos escriba En nuestras redes sociales del ascensor se va a poder llevar este libro de menos a más Simplemente digan que quieren el libro y estarán participando para llevárselo Y un mensaje final con el que quieras cerrar Bendecir a cada uno de los que nos ha visto en este programa Y declarar una bendición sobre ellos El Salmo 121 Jehová te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre tu vida Pues con esa bendición cerramos el día de hoy el ascensor Gracias Daniel, que Dios te siga usando Llevando a esos lugares donde Él tiene preparado para ti Y siempre llevando este mensaje de Dios Gracias a todos los que vieron el ascensor Gracias Potter Gracias Macrox, gracias por el desafío que nos dejaste Hay que aplicarlo y seguimos de ascenso en ascenso aquí En el ascensor Yeah Woo